Nosotros vamos a darle la bienvenida a Pedro Fernández, por favor. ¡Aplausos! ¿Cómo estás? Felicidades, mi Robin Hood mexicano. Bueno, tenemos a la guapísima de Isabela Castillo, por favor. ¡Aplausos para ella! Esa china navajas, mujer con pantalones. Bienvenida, Isabela, ¿cómo estás? Pásale, adelante. También tenemos, por supuesto, a Mara Thatcher. ¡Un aplauso para Octavio! ¡Ay, ese Vicente! ¡Qué hombre tan serio, Vicente! Yo tengo muchas preguntas para Vicente, ¿eh? ¿Así eres? No creo, mi Mara, no creo. ¡Luis Felipe Tobar, por favor! ¡Aplausos! Le tengo miedo a Herminio. ¡Pásale! ¡Me das miedo! Y por supuesto que un aplauso también muy grande para su productora ejecutiva, Karen Barroeta, que está aquí con nosotros esta noche. ¡Aplausos! ¡Bienvenida, Karen! Por favor, pónganse cómodos, siéntense. Esta es su casa. Tenemos mucho que platicar. Yo les tengo muchas preguntas y me imagino que todos los compañeros de la prensa que nos acompañan esta noche también tienen ustedes muchas preguntas, ¿verdad? Bueno, pues esta es su oportunidad. Aquí los tienen para ustedes. Pedro, platícanos, por favor. ¿Cómo te sientes de interpretar a este personaje? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Es un personaje icónico. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha sido? Bueno, ha sido muy emocionante. Sin duda es un reto. No todo el tiempo tiene uno la oportunidad de darle vida a un personaje que es una leyenda. Total. Un personaje enigmático, maravilloso, mágico. Igual que mucha gente, yo tenía muy poca información al respecto y una vez que me invitaron a ser parte de este maravilloso proyecto, pues evidentemente se da uno a la tarea de documentarse lo mejor que se puede. Y me encontré con una historia maravillosa, con una historia encantadora y con un tipo lleno de virtudes, también con algunos defectos, pero con esas virtudes bastante bien acentuadas y muy claras, ¿no? De qué querer hacer y cómo hacer. Por supuesto. Y bueno, yo tengo una pregunta. ¿Tú tienes también esa parte de ese Robin Hood? ¿Pedro tiene ese Robin Hood? Hombre, no lo sé. No lo sé. Yo creo que de alguna manera los seres humanos, si no es que todos tenemos ese sentimiento de generosidad, pero no sé a qué dimensión. No sé si a esa dimensión a la que él pudo llegar, la manera en la que trataba de defender la justicia. El proteger a su gente, a su pueblo, a sus vecinos, su tierra, sus amores. Creo que de alguna manera sí. Hay cosas con las que me identifico, pero es difícil decir que soy exactamente igual o con la misma intensidad con la que él ha manejado o manejó cada uno de estos sentimientos. Por supuesto. A ver, Isabela, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Emocionada? Sí, ya quiero ver el segundo capítulo. Nosotros también. Y recuerden, la noche de estreno es el 28 de septiembre a las 10 de la noche en Nueve Centro, así que no se lo pueden perder. Isabela, me encantó tu personaje. Es una mujer con muchos pantalones, muy entrona, muy adelantada para esa época y en un mundo rodeada de hombres. ¿Cómo te preparaste para interpretar a la China Navajas? Pues me preparé viendo muchos documentales de las soldaderas de la Revolución Mexicana y pues sentí muchísima responsabilidad porque me fijé que no se hablaba mucho de ellas. Y siento que mi personaje viene un poco a representar a esas mujeres, ¿no? De la historia de la Revolución Mexicana, que todavía no se habla mucho de ellas. Y pues para mí fue un honor. Amé ser la única mujer en la banda. Malverde fue muy divertido grabar con todos mis queridos compañeros. Un personaje muy divertido que disfruté muchísimo y que me empujó a muchos retos. ¿Y qué representa la China en la vida de Malverde? ¿Qué representa la China en la vida de Malverde? A ver, cuéntenos, cuéntenos. Mucho, porque es su hermana. Es su hermana, literalmente es su hermana. Es la única mujer de la banda de Malverde. Es brava, hay que estarla controlando. Es muy peligrosa con los cuchillos, ¿no? Y con las navajas. ¿Ya vimos? Con el relojista, con las navajas. Pero tienen un cariño muy fuerte entre sí, ¿no? Hay una fraternidad muy grande y evidentemente Malverde, a costa de lo que sea, igual que a todos los demás, pero sobre todo a ella por su condición de mujer, la va a defender ante todo, ¿no? Y la China llega siendo huérfana a la vida de Jesús Malverde y él la adopta, ¿no? Como parte de la familia. Yo pensé que ibas a decir que llegó huérfana y él es su papá. ¿Qué pasó? ¿Va a haber amor ahí? ¿Va a haber amor? De familia. Que no se pierdan, que no se pierdan. Ay, ¿ves? No le sacamos, no le sacamos. Oye, marca, a ver, te veo a marca ahí muy seriecito. Ese Vicente del Río, un hombre ya lo vimos muy serio. Le pasan muchos... Bueno, a mí me daban ganas, yo ya me estaba enojando por él, pero él en ningún momento pierde la cordura, la compostura. Pues, ¿por qué uno va a perder la compostura, hombre? Pues le están haciendo daño al pobre. ¿Y no se va a defender en algún momento? Pues imagínate si la vida lo trata, si la vida te da limones. ¿Has limonada? Pues sí, exacto. Y bueno, es lo que pasa, ¿no? Al fin y al cabo, pues Vicente del Río es un hombre que viene del extranjero, que es tranquilo, que es un hombre de familia. ¿Qué? ¿Quién me conoce o qué? Que aquí están todos llorando por ti. Sí, no, la verdad es un hombre que viene con dobles intenciones, ¿no? Que viene con una segunda agenda, viene con una... con mucho amor, porque sí, obviamente está enamorado de Isabel, está enamorado de su hijo, ¿no? Y quiso hacer una familia, pero poco a poco, como lo pudieron ver y todos lo pudieron comprobar, que además le quiero agradecer a toda la gente de la presa que dos años no nos vimos y ahorita por fin otra vez estamos aquí cerquita. Así es, aplausos. Eso se siente hasta raro, yo sentí pánico escénico y todo, nos vi aquí, ¿cuánta gente? Entonces, la verdad que, pues, a partir de ese momento que, pues, mi personaje se enamora de la tierra, de las oportunidades que hay en esta tierra para traer la luz, para traer el ferrocarril y todo eso, pues, es que Vicente del Río, el hombre decide quedarse, hacer una familia y tratar de cuidar de ella, hasta que aparece la sombra de Malverde en la vida de todos, así como también lo sabe don Arminio Quiñones. No, o sea, aparece en todos lados este hombre. Por todos lados lo vemos. Por todos lados. Oye, Mar, ya ahorita dijiste algo muy importante y yo quiero hacer hincapié en eso y de verdad que es un gusto estar aquí todos reunidos después de tanto tiempo, que hemos vivido momentos tan difíciles con esta pandemia, así que ver tantas caras conocidas de tantos amigos, de tantos compañeros y de verdad que todos estemos sanos el día de hoy, que estemos aquí, que espero que sus familias también lo estén, así que se siente esa emoción que hace, pues, mucho no vivíamos, esa adrenalina. Pero no te vayas por la tangente, regresemos, por favor, a la historia de Malverde. Sí, claro. Y bueno, pero en algún momento va a explotar ese hombre, le va a salir ese carácter, porque yo sé que es como una olla express que en algún momento tiene que explotar. ¿Te parece? Sí, sí, lo siento, a lo mejor estoy equivocada. Pues ya lo veremos, ¿no? Yo creo que ya lo veremos, pero se le ve temperamento. ¿Cómo ven ustedes? Es como una olla express, bien dijiste. Ya están, los frijones ya casi están listos. Oye, ¿y qué reto te enfrentaste tú para representar a Octavio? Que no se llama Octavio. Te quiero decir, Octavio. Se llama Vicente, bueno, es que se llama Vicente O. del Río. Vicente del Río, déjame decirlo, Octavio. Es que Mar, tú me distraes, Mar, tú me distraes. Por favor, dime, ¿cómo preparaste a Vicente del Río? Realmente, pues, lo que tratamos de hacer en toda esta serie es que todos los personajes tuvieran estas virtudes y estos vicios que les corresponden, ¿no? Como seres humanos. Y creo que eso fue lo que más difícil fue en cuanto a Vicente, darle esa credibilidad. Porque desde los textos y todo era una persona muy cuadrada, muy rígida, muy recta, que inmediatamente podría, pues, fácilmente se podría leer como el personaje que resulta ser. Entonces, tratarle de bajar esa rigidez, tratarle de hacerlo un poquito más terrenal, un poquito más con sus errores, un poquito más de profundidad en el dolor que le hace perder a su familia, poco a poco, por la sombra que tiene en medio siempre, que es la sombra de Malverde, por la cual siempre ha estado enamorado, enamorada Isabel. Entonces, pues, inmediatamente, el dolor es lo que hace que la determinación de él se vaya por el camino equivocado. Y eso fue lo que me, digamos, eso fue lo que me trabó. Miren nada más aquí, Pedro, ¿cuál fue la elección, Pedro? ¿Cómo fue esa elección, Pedro? Bueno, pues, estaremos muy al pendiente. Y bueno, yo tengo aquí, muy cerquita, Herminio Quiñones, me das miedo. ¿Me das miedo? Acabamos de ver que es un hombre bastante frívolo, un hombre sin escrúpulos, un hombre que está dispuesto a conseguir lo que sea, así tenga que pisar a quien sea. Así es. En efecto, lo leíste muy bien. Fíjate que yo, bueno, es que nada quiero agradecerle, de verdad, a toda la gente que nos acompaña, a los medios de comunicación. Es muy emocionante poder ver otra vez. Después de tanto tiempo, un año y medio, un poquito más de año y medio, de verdad, muchísimas gracias por su interés en el trabajo que hicimos. Estoy todavía tratando de procesar, de digerir lo que acabo de ver en la pantalla para que nos lo hacemos. Siempre es un impacto muy fuerte. Lo hacemos con toda la pasión del mundo. Lo hacemos con mucha responsabilidad. Lo hacemos con todo el corazón. Y sí, efectivamente, tuve el privilegio de interpretar a un personaje que me abre un rango de juego muy importante para poder trabajar con una serie de ingredientes que le dan fuerza, que le dan poder, al poder. Que le dan intriga, a la intriga. Este personaje, como tú bien acabas de mencionar, es un hombre que está enfermo de poderes, un hombre que es un depredador natural, es un hombre que está dispuesto a hacer lo que sea para que le genere beneficios a él, evidentemente, a lo que le interesa. No tiene nada que ver, se los juro. Yo soy más como de lado, yo tendría que estar de lado de la banda de Malverde. ¿Qué pues? La cara no me ayuda mucho. Las acciones tampoco, ¿eh? Las acciones, eso es lo más importante. Las acciones, sobre todo lo he disfrutado. Como ustedes no tienen una idea, es un proyecto poderoso. Son imágenes de alto impacto. Dicen que para que pueda acceder a algo importante en la pantalla, tiene que haber imágenes memorables, con momentos memorables. Y yo creo que Malverde, el santo patrón, lo que acabamos de ver, los reúne y eso me da mucho gusto por encima de lo que yo piense. Dejo siempre a la consideración de la gente que nos acompaña, de la audiencia, de la gente que nos va a ver. Y yo lo único que deseo en este momento es ver el segundo capítulo, el tercero, el cuarto, y los que siguen adelante. Porque yo siento que la audiencia lo va a disfrutar mucho y espero que lo estén disfrutando, tanto como lo estamos disfrutando nosotros en este momento. Amén. Ya lo comenzamos a disfrutar, la verdad que todos estamos picadísimos. Y por supuesto que vamos a estar pegados a la pantalla a partir de este 28 de septiembre. A Karen la veo con una sonrisota muy emocionada. Karen, de verdad que es impresionante esta serie, que es la primer serie de época de Telemundo. Impresionante la escenografía, el vestuario, todo es extraordinario. Cada detalle, cómo lo cuidaron, que nos llevan a ese México de 1910, a esa época. Pero en qué momento, Karen, deciden contar la historia de este personaje tan icónico, Jesús Malverde. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Como decía el equipo, la verdad, fue un trabajo de muchos meses. Y la idea comenzó hace 6, 7 años. Hace mucho tiempo, la verdad que la televisión parece que se hiciera en una biciada de dos, pero no es así. Empezamos a pensar en Malverde y dijimos, vamos a testear esto, vamos a llevarlo a Focus Group. Y ver la gente qué siente de Malverde, qué piensa de este santo, de este bandido, de este Robin Hood maravilloso. Y la sorpresa que nos llevamos, sí sentíamos, obvio, que era algo interesante. Pero cuando lo llevamos a investigación de mercado, nos dimos cuenta que había furor de saber más y de verlo. Así que comenzamos a trabajar hace 4 años en el desarrollo. Y la pandemia, que ha sido, pues, algo que nos ha traído muchas tristezas a todos. Y que, la verdad, tiene más cons que pros. Pero para Malverde le trajo algo particular, que fue que nos permitió tener una etapa de preproducción mucho más larga que otros proyectos. Y, por supuesto, que esta serie, que ya tenía unos 6 meses dedicados a eso, para poder trabajar, como dices tú, cada detalle. El diseño de producción fue espectacular. 20.000 pies cuadrados de ese backlog maravilloso, donde construimos más de 11 edificios. Algunos podías grabar dentro y fuera. Más de 77 decorados de todos los interiores. Toda la vestimenta, más de mil piezas que se confeccionaron en nuestros estudios, realmente se ve hoy en la pantalla. Y, como dice Luis Felipe, pues, la gente es la que nos va a decir si lo hicimos bien o no. Pero, por nuestra parte, nos sentimos muy satisfechos de poder haber convencido a este gran talento, y los que vimos hoy en pantalla, de que nos acompañaran en esta gran aventura que era hacer época, hacer 1910, donde les doy la primicia de que nos tomamos licencias, porque queríamos que la magia de la televisión nos acompañara, y le agregamos un poquito de color, y nos trajimos cosas de aquí, de allá, de Europa, y, obviamente, la Sinaloa de esa época. Pero, como ven, ellos hablan como hablamos hoy, no hablan como se hablaba en la época. Entonces, sí quisimos hacer algo un poquito diferente, y, pues, este es el resultado. Un resultado maravilloso. Y antes de pasar con las preguntas de todos los compañeros de la prensa, yo quiero que cada uno de ustedes me diga, ¿cómo ven a Malverde? ¿Como un bandido o como un santo? ¿Tú cómo lo ves, Luis Felipe? Yo lo veo como una deidad. Algo todavía superior. ¿Por qué? Así lo veo, porque, evidentemente, este simpletismo que existe entre la cultura popular mexicana, entre lo pagano y lo religioso, no solamente lo hace un santo, sino lo convierte en un semidios, como hacían los gringos santos, en un habitante de una especie de olimpo donde solamente habitan las deidades. En un plano superior, ahí lo veo, ahí lo instalo, ahí lo tenemos presente, puedes pasar a orar, puedes pasar a pedirle algo. Y en ese terreno yo lo veo y eso lo hace absolutamente inalcanzable. Lo vuelve algo que no es tangible y que solamente podemos ver en la pantalla interpretado de manera maravillosa en esta ocasión por Pedro Fernández. Tienes toda la razón, y es un personaje que a más de 150 años es un personaje icónico, un personaje, es una leyenda, que la gente siempre se pregunta, se cuestiona. Pedro, ¿tú cómo lo ves? ¿Como un santo o como un bandido? Mira, comparto mucho de lo que ha dicho Luis. Cuando a mí me invitaron para ser parte de este proyecto, para darle vida a este personaje, no tenía idea realmente de qué tan importante y qué tan poderoso y el alcance que tuvo, ¿no? Yo obviamente sabía que tenía un alcance extraordinario porque de 1870 a 1910 y luego al 2021 pues ha pasado cualquier cantidad de años y que la gente tenga esa devoción y que crea y que lo quiera y que lo venere, no es por cualquier cosa, hizo algo sumamente importante, sumamente interesante. Un tipo con muchos dones, un tipo con muchas cualidades, un tipo mágico. Y entonces lo pongo en ese mismo altar, en ese mismo altar, y lo veo como algo que de alguna manera habría que aprender, en mi caso. Habría que aprender porque hay cosas que a veces se cree que se tienen pero no se expresan y mucho menos se ejecutan de la misma manera, ¿no? ¿Totalmente de acuerdo contigo, Isabela? Está difícil responder. Qué bonito han hablado los dos. A ver, la chila navajas. La chila navajas, por favor. Este, pues, ambas. Ambas cosas, ¿no? ¿Lo ves de alguna manera como un santo y otra como un bandido? Sí, no hay, no hay nadie perfecto, ni Dios. Bueno, Dios es, perdón, Dios es la única, es para mí, en mi opinión, es la única persona, el único ser que es perfecto, ¿no? Entonces, por eso digo que es un santo, en mi opinión, y un bandido. Ok, me gusta esa manera de ver, ambas partes, mi queridísimo Marc. Sí, también, ¿no? Como una parte también terrenal, una parte es el grito de la gente consumada en una sola persona, cuando en un momento dado lo necesitaban, y alguien tuvo el valor suficiente de enfrentarse a los estándares, a la status quo de ese momento, e hizo realidad el sueño de toda la gente. Y por eso fue mágico, porque la gente empezó a tener lo que necesitaba en ese momento, que esta persona se los traía. Era un Robin Hood, era un superhéroe, digamos, de 1870, ¿no? Lo que hoy en día conocemos con todos estos superpoderes. Él tenía esos superpoderes porque conocía la tierra, venía de sangre indígena, conocía la tierra, le llamaba la tierra, le llamaban los animales. Era una persona que conocía su entorno a la perfección y se conectaba con esa sangre, con ese conocimiento antiquísimo, ¿no? Entonces, le daba esa magia a la gente también al mismo tiempo, dándole lo que necesitaba, y a veces hasta le daba cosas que no sabía que necesitaba. Entonces, le daba todas estas ganas de seguir adelante, a pesar de la desigualdad social que acabó estallando en una guerra civil, ¿no? Por supuesto. Y aparte, como dices tú, y es cierto, a mí algo que me llama mucho la atención de Malverde, que las mujeres de esa época, de todos los estatus sociales, lo admiraban, lo seguían, lo veneraban. Era alguien respetado. Y obviamente, los altos mandos, pues, obviamente, era odiado y lo querían atacar porque, pues, no les convenía, ¿no? Obviamente. Se metía con las mujeres de sus amigos. No, no. No, ellas con él. Rayaba los cuadernos de los cuartos. Lo que pasa es que yo creo que el encanto de Malverde era las acciones, precisamente. Las mujeres se sentían atraídas por él, por ver a un tipo que defendía, que era eso, que era el protector, ¿no? Sí. Era guapo, además. Claro, calanazo. Ah. Por favor. ¿Por qué no? Arrasaba con todas las mujeres. Karen, ¿tú qué piensas? ¿Cómo ves a Malverde con tu experiencia como un bandido, como un santo? ¿Qué es para ti? Por ahí dicen que más que bandido, bandolero. Y por eso te lo voy a decir en una sola palabra. Para mí es un santolero. ¡Ándale! ¡Qué combinación! ¡Qué fusión de lenguaje! Y bueno, pues vamos a pasar con las preguntas de nuestros compañeros, por favor. Ahí están los micrófonos. Por favor, levanten la mano quien quiere preguntar. Aquí tenemos. Claro que sí, yo soy Marco Tapia del show Dulce y Picante. Más que pregunta, ya todo lo ha contestado. Quiero felicitarlos por ese espectacular trabajo que han hecho la productora y a todo el elenco. Así que no hay más, nada que decir más lo que acabamos de ver. Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias, Marco. Gracias. De verdad que es una producción extraordinaria. Muchas, muchas felicidades. Y sobre todo el trabajo de cada uno de ustedes es impresionante. Me imagino que fueron mucho tiempo de preparación para poder llevar a cabo esta producción. Yo sí creo, y sí apoyando exactamente lo que se está diciendo. Yo sí creo que en este momento, digo, y lo he estado diciendo con todos los compañeros de la presa, Telemundo se arriesga a otra vez realizar un trend. Realizar historias que, pues, se tenían pensadas desde hace mucho, pero que no se habían podido realizar por millones de razones de producción. Porque uno ve esto y uno piensa, sí, uno sale a caballo, qué bonito el campo. Sí, no, qué bonito el caballito. Mira la explosión. No, hombre, eso está padrísimo, ¿no? No, hombre, eso lleva bastantito tiempo. Y este, y el realizar este tipo de cosas, ya Telemundo puso un estándar de producción muy alto. Yo, yo lo, yo de verdad acababa de ver la imagen que, que está ya realizando Telemundo para la televisión abierta, para su streaming y para toda la, la, la comunidad Latinx. Y de verdad es una cosa impresionante los estándares de producción que ya está haciendo Telemundo para realizar este tipo de series que ahorita, como digo, se van a volver trend. Ya vienen otras dos o tres similares de esa época, del, también del desierto, etcétera. Pero el que pega primero, pega dos veces. Y créanme que Telemundo, como siempre, se está arriesgando a hacer trending topic con este tipo de, de, de series y trending en cuanto a, a la producción de entretenimiento. Porque sí, es una serie que yo después de ver este primer capítulo, no me lo creo. Gracias. Gracias, Karen. Gracias, María. Gracias a todo el equipo de Telemundo. Porque sí, sí, sí levantaron la vara muy alto. Muy, muy alto. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Tenemos más preguntas? Buenas noches, soy Lupita Mendoza de Atelier Hispano. Bienvenidos, gracias por ese gran trabajo que acabamos de ver a todos y cada uno. Mi pregunta es, empezando por Mar, de aquí para allá, ¿cuál fue el pedacito, la escena, o el, que ustedes fueron lo más difícil, que dijeron, oh, Dios, esto, que no puedo, no me sale, que les haya costado, interpretar? Orale, ¿la más difícil? Eh, 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 yo creo que lo más difícil, por ejemplo, uno de los personajes con los que más me relaciono es con el personaje de Arminio Quiñones, con, con Luis Felipe, y encontrar ese tono, ese ritmo que encontramos Luis Felipe, yo en cada una de las escenas, creo que fue una de las cosas más difíciles, pero no hacerlos como los ñaca ñaca, ¿sabes? Como los villanos reventones, ¿no? ¿Sabes? O sea, como que, sino darle esta credibilidad de esta compaginación de ideas en común que estaban buscando, pues, una meta en común, y que se entendieron, se contó el hambre con las ganas de comer. Entonces, eh, creo que ese tono, esa, esa forma de esos textos y esas escenas que van a ver un poquito más adelante, eso fue, yo creo que, pues, de lo que más trabajo me costó, por así como que digas, algo imposible, jamás. Pues, pues, todo. O sea, si algo no es difícil, what's the point? ¿No? Pues lo más padre de este tipo de personajes son los retos. A mí me encantan los personajes que sean retos en mi vida. La China Navajas fue un reto en mi vida, en muchos sentidos. Físicamente, emocionalmente, desde los vestuarios hasta las escenas de acción. La verdad, pues, doy gracias a Dios de poder contar con un equipazo de actores que me hacían la vida mucho más fácil, ¿no? Lo mismo, el arte, todo lo que es arte, producción, eh, maqui, todo. Hacía todo mucho más fácil, pero, pues, mi personaje, igual que los personajes de todos son complejos. Creo que la parte más complicada, si se pudiera decir así, fue toda la preparación que llevaba un esfuerzo físico, el multar a caballo, las peleas. Todo eso resultaba un poquito más laborioso. La parte de la actuación, evidentemente, es un reto siempre para todos y cada uno de nosotros poder hacer lo mejor posible el personaje que nos ha tocado desarrollar. Y, obviamente, comparto muchísimo lo que acaba de decir Mark. Esa química, encontrar esa química y ese timing que te permite trabajar como pudimos trabajar todos y cada uno de nosotros en su momento, compartir el set y darle su espacio al otro compañero y su tiempo y su ritmo y al mismo tiempo que de regreso tú recibas eso. Eso creo que es algo que no es tan sencillo de conseguir. Y en esta producción hemos conseguido hacer eso y muchísimas cosas más porque nos convertimos realmente en un equipo de trabajo unido, con ganas de sacar adelante un proyecto que nos comprometía a todos y nos exigía de todas las formas. Pero, bueno, retomando un poco en cuanto a dificultad, creo que lo físico fue lo más complicado en mi caso, ¿no? Porque había que estar permanentemente en... Las piernas. Las piernas. Sí, sí, porque lo que decía también Mark hace, decía, sí, qué bonito subirse al caballo, pero subirse al caballo y luego dos, tres días, las piernas, era así como, te bajabas, así como, ¿y por qué me subí al caballo? ¿No? Entonces te dolían las piernas, te dolían las piernas, te dolían las espaldas, y te dolía todo, pero resultaba divertido y al final lo emocionante, lo emocionante. Yo me he quedado muy callado ahorita en toda esta plática porque estoy tratando de asimilar lo que acabo de ver y de verdad que estoy sumamente agradecido con Dios, con Telemundo, con Karen. Gracias, gracias, gracias porque en mi caso volver a la pantalla con un proyecto de este tamaño es sumamente importante y hacerlo con actores de este tamaño, con tanta experiencia, con tanto talento, es realmente para mí un regalo de Dios. Entonces estoy feliz, contento y hoy no deseo otra cosa, además de ver el siguiente capítulo y los que siguen, deseo de todo corazón que el público lo disfrute tanto o más que nosotros. Bravo. En lo que me concierne a mí, yo creo que lo más difícil, porque más que difícil fue diferente, fueron todas las cenas de contacto físico. Estábamos pasando un momento muy difícil, estábamos en medio de la pandemia, hay muchas cenas que tienen que ver con algo que antes se asimilaba de una manera más o menos siempre con su grado de dificultad, pero de una manera más o menos normal. Todo lo que tiene que ver con las cenas que están relacionadas con el erotismo, las cenas de cama como las conocemos, era difícil porque era ya distinto, se tenía que forrar todo el set, se tenía que proteger todos el equipo junto con la fotografía. ¿Y los piquetes? ¿Y los piquetes? Me refiero a lo de la garganta, la nariz, el dedo. Sí, se convertía en una especie como de quirófano, el set, donde todo el mundo estaba totalmente protegido. Si entramos y decíamos, ¿qué nos van a operar o qué va a pasar aquí? Sí, estamos ahí mostrando nuestro cuerpecito, todas las escenas de contacto físico relacionadas con el erotismo y lo mismo pasaba con las escenas de contacto físico que estaban relacionadas con lo violento, con lo explosivo del personaje, con lo que tenía que ver con el combate escénico. Entonces lo teníamos que hacer de una manera distinta, con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, era distinto. Pero pues la pantalla siempre hace muy grande y elocuente las cosas y lo que yo veo me deja absolutamente satisfecho. En los capítulos que vamos a ver más adelante se van a dar cuenta de lo que estamos hablando, de lo que estoy hablando en este momento. Y yo creo que estamos entregando buenos resultados, eso me da mucho gusto y yo creo que nos deja absolutamente satisfechos. Yo creo que el resultado finalmente es lo más importante, no importa las dificultades, no importa la manera en la que trabajamos, qué bueno que lo hicimos con mucha responsabilidad y qué bueno que la pantalla no miente. La pantalla nunca miente, Luis Felipe. ¿Alguna otra pregunta de los compañeros? Aquí tenemos a Verónica. Muchas felicidades a todos, soy Vera de Latinos Times Magazine. Quiero felicitar a Telemundo, a los productores y a todo este elenco que de verdad, de verdad se han aventado un 10. Quiero preguntarles a cada uno de ustedes que ha realizado su personaje, por decir, Pedro Fernández. ¿Qué es lo que le deja más verde a Pedro Fernández? ¡Ah, qué buena pregunta! ¿Sabes qué? Después de pasar mucho tiempo en casa, así como que cuidándonos todos, como lo estaban haciendo seguramente muchos de ustedes también, yo lo que quería y lo que tenía en mi cabeza era regresar a la televisión, a los consejos, regresar a la televisión cantando, presentando una canción, presentando un álbum nuevo, y no pasaba por mi cabeza regresar a la televisión con una historia. Y de repente un día me llaman por teléfono y me dicen, vamos a hacer un proyecto. Y estamos pensando en ti. Y dije, muchas gracias, ¿de qué se trata? Pues mira, se trata de esto y queremos que seas mal verde. Y me quedé mal verde. Y entonces pasan muchas cosas por tu cabeza, porque no sabes... Espérame, yo estaba pensando en grabar una canción y estaba yo más metido en el tema de los temas y escogiendo material. Y llega una sorpresa de este tamaño, que lo primero que me hace pensar es... ¡Qué bueno que tengo esta oportunidad! Segundo, tengo que salir y me he cuidado tanto tiempo, ¿qué va a pasar? Y si me enfermo, ¿cómo lo voy a hacer? Porque el contacto, lo que decía Luis hace un momento, todo este protocolo de sanidad, este contacto físico, no solamente en escenas de cama, sino también en esas fricciones de persona a persona, esa cercanía con la que luego en una discusión te hablas aquí de este... No, todo eso me... Yo me puse a pensar, dije algo... O sea, estoy loco, me estoy volviendo loco y no sé qué me puede pasar si yo voy para allá. Pero también había algo muy grande dentro de mí que decía, esto es un reto muy importante para mí. Es un proyecto muy importante. Me hicieron una presentación espectacular con la que no pude decir que no. Me quedé fascinado con todo lo que me presentaron y dije, esto es una apuesta de verdad con todas las ganas de ganar y de hacerlo bien. Yo no sé si sea el proyecto más importante de mi carrera, pero estoy seguro que va a ser uno de los más importantes de mi carrera. Lo he hecho con todo el corazón, en cuerpo y alma me he entregado a este proyecto, como lo han hecho mis compañeros. No tengo la menor duda de eso porque los vi todos los días trabajar, esforzarse. Entonces, ¿con qué me quedo? ¿Qué me deja a mí Malverde? Una satisfacción enorme. Un enorme, enorme. Una satisfacción del trabajo de todos los días, desde el día a día de estarnos levantando y estar pensando en que estamos en 1910, estamos alejados del bullicio, de la urbanización, no tenemos teléfono, no tenemos internet, no puedo hablar con nadie que no sean mis compañeros. Algo que creo que fue completamente y absolutamente a favor de nosotros porque nos dio la oportunidad de conocernos más, de platicar entre nosotros, de interactuar entre nosotros y de concentrarnos aún más en el proyecto que estábamos realizando. Con eso me quedo y estoy más que feliz de que sea así. Bravo. Gracias. Aparte no había COVID en 1910, ¿qué te preocupaba? Nos olvidamos de eso. De repente Luis y yo sí platicábamos y decíamos, oye, ¿cómo vas? ¿Y cómo te sientes? Pues me siento bien, mira, al ratito va a llover. No hay señal. No hay señal. Había un punto que parecíamos moscas en la miel donde nos contábamos todos que de repente agarraba bien y todos nos peleábamos por pararnos en ese lugar, ¿no? En fin. En una sola palabra lo voy a definir yo. Inolvidable. Bravo. Bien. Claro. Isabela. Sí, sí, sí. Va a ser un proyecto inolvidable. Yo creo que para todos. Pandemia, época, ¿no? Western, animales, sin señal, en el desierto. Pero no nos digas así tampoco. No. Pero sí, sí fue. No. Pero sí, sí fue. ¿Dónde está el cariño, Isabela? También ha dicho que eso es algo malo. Miren. ¿Acaso es algo malo? No, yo me quedo con las mejores experiencias. A mí, como dije anteriormente, a mí me encantan los retos y me encantan las cosas que me sacudan un poco. Y este personaje definitivamente me sacudió. Literal. Sí. Sí lo vimos. Me vieron caer. Hay un secreto que no quiere decir, pero vamos a tener que verlo. Que lo cuente. ¿Lo puedes contar? Sí, cuéntalo, Isabela. Estamos en confianza. Mira, amigos. Miquel. Ah, bueno. Sí. Mira, la chica de navajas me enseñó a que no importa la cantidad de veces que te caigas, literalmente, aunque te fractures, ¿no? Aunque te caigas de un caballo, no pasa nada. No importa la cantidad de veces que te caigas, sino la cantidad de veces que te levantes. Y es un personaje que, pues, a mí me dejó muchísimas enseñanzas. Primero, The States Way, yourself. La China nunca... Y en el 1910. Y como la China hubo muchas mujeres en esa época, la China nunca cambió por nadie. Ella siempre fue y será la China a su manera, ¿no? Y eso es muy importante porque a veces hoy en día en esta sociedad, y sobre todo en el 2021, por el ser aceptado, ¿no? Por el... Ay, por el que dirán, ¿no? De repente dejamos de ser uno mismo y nos convertimos en otra persona. Y la China, ¿no? La China es muy auténtica, muy original. Entonces, me deja ese sabor de boca de... Pues, de quererte, de ser como eres. Y de seguir luchando, porque la China es muy luchona. Y no se da por vencida. No se da por vencida nunca, nada más. Mi fortaleza la voy a llevar siempre conmigo. Si, estás una fortaleza de titania. De titania. Que los sueños se cumplen. Que nunca dejen de soñar. Que sí, siempre busquen cómo cumplir los sueños. Eso es lo que a mí me deja mal. Pero... Tenemos una pregunta más. Hola, buenas noches. Me llamo Carolina Reynoso de BuzzFeed's Pero Like. Fabuloso trabajo en la novela. Me encanta. Una pregunta para todos ustedes. A un proyecto así, que es de época de 1910, ¿Les gustan más los proyectos de modernas? ¿O unos proyectos así como de una época especial? Pues, mira, yo en lo personal a mí me gusta el proyecto por lo que es. Por los personajes, por la historia que lleva. Y por lo que me toca a mí, digamos, cuando estoy leyendo las letras. De ese proyecto no me importa. Digo, sí tiene sus atractivos. No sé, imagínate una época así como la del Rey Arturo. Qué bonito. No, eso me gustaría de la época de las cruzadas, por ejemplo. Me encantaría verte con un bigote. Con la barba hasta acá. Hello, my dancing. Hello, darling. Ay, no, a mí, fíjate, no había, no he hecho proyectos, o sea, nada más había hecho un proyecto que, en los cincuentas, ¿no? Pero definitivamente me gustan mucho más los proyectos de época porque yo vivo en un mundo imaginario que no existe, ¿no? Por eso me dedico a este grupo, para meterme en otro mundo. Pero sí me gusta mucho más la época. Creo que todo era mucho más sencillo y más bonito. Más complicado también. Y me interesa mucho todo lo que tiene que ver con la historia, ¿no? Pues lo moderno, lo de hoy en día, pues ya todos sabemos qué es lo que está pasando, ¿no? Me encanta la época. Y uno de los motivos por el cual me fascinaba este proyecto era porque era justo un proyecto de época, un western, muy innovador como siempre. Pues yo sí, me encantaría seguir haciendo proyectos de época, aunque se te cansen las piernas y nos caigamos de los caballos. Pues sí. Ya no mal las piernas. Mira, yo la verdad es que más que pensar en si me gusta o no o más la época o lo moderno, a mí me gusta ser lo que me atrapa, lo que me atrae. Cuando a mí me venden o me platican una historia y yo siento ese algo que no sé cómo describirlo, que me invita a ser parte de eso, que lo primero que pienso es, esto es un reto para mí, yo con esto puedo crecer, con esto puedo demostrar y hacer algo diferente. Eso es lo que más me atrapa. Evidentemente Malverde, como primer, en primer término fue ser Malverde, porque ser Malverde no es ser Malverde cada año o cada ratito. Es un personaje y entonces dije, yo lo quiero hacer, claro, lo voy a hacer y estoy convencido de que tengo la capacidad para hacerlo. El blues lo dio el que estaba situado en otra época. Dije, bueno, esto es otro regalo, ¿no? Pero al margen de eso, sí me inclino por aquel proyecto que a mí me invita a ser mejor y represente para mí un reto. Realmente no me pongo a pensar mucho sobre si es de época, sobre si es algo que tiene que ver con la actualidad, si es algo que está absolutamente vigente. Yo creo que la ficción es siempre un universo paralelo que solamente puede tener sentido, forma y movimiento gracias a la pasión, tu vocación y tu talento. En ese rango me planteo yo y es por eso que lo disfruto mucho. No importa. Aplausos por favor. Y de verdad que queremos felicitarlos por ese trabajo tan extraordinario, de verdad que nos dejaron cautivados. Vamos a estar muy al pendiente, acuérdense, la fecha es el 28 de septiembre, se los repito, a las 10 de la noche no nos podemos perder. Este gran, gran estreno y de verdad que muchas, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por entregar su corazón, porque lo pudimos ver. Bueno, el corazón no, las piernas también, Isabela, no se los olvida, el alma, las caídas, todo el esfuerzo, todos son extraordinarios actores. Y de verdad que muchas, muchas gracias por ese trabajo tan maravilloso. ¿Algo más que quieran agregar antes de despedirnos? Yo por mi parte agradecer una vez más a todos y cada uno de ustedes su presencia, de verdad que para nosotros es un honor. Y agradezco profundamente que tenemos esta oportunidad, gracias por el interés de conocer este proyecto que para nosotros es tan importante y representa tanto. Espero que muy pronto podamos conocer, no solamente la opinión que tienen al respecto del primer capítulo, sino de todo lo que viene en la serie que nos parece que es extraordinario. De manera que gracias, gracias a todos por estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a toda la gente que nos acompañó el día de hoy, a todos los medios, muchísimas gracias. Gracias por supuesto Karen, Marc, Isabela, Pedro, muchísimas gracias Luis Felipe, a todos muchísimas gracias y nos vemos el próximo.